Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio, a acompañarnos, a orar todos, a mantenernos todos conectados bajo la gracia del Dios de Israel. Porque llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Luis Martínez y Andreina Camargo. Juntos estaremos compartiendo con ustedes esta novena que estamos realizando en Acción de Gracias por la próxima beatificación. Ojo, esto lo realizamos antes. Hoy ya podemos decir que bendito sea el Dios de la vida, el Dios de Israel, el Dios que todo lo puede. Darle gracias al Dios Padre Todopoderoso porque ya está presente en los altares el doctor José Gregorio Hernández como beato. Un hecho que marca un antes y un después. Son cuatro que están aquí en Venezuela. Estamos contentos, felices porque bueno, otro venezolano llega a los altares. Sí, el primer laico que llega a los altares y bueno, bendecidos porque nos tocó en esta parte a Venezuela y bueno, seguir a ver si algún día pues podemos tener otro otro viato también. Y decía las cosas pues hay que hacerlas mejor cada día para llegar a esas santidades donde nos encontremos. Sí, desde los diferentes ámbitos en los cuales pues nos estemos desarrollando en el día de hoy. Pues buscar la santidad, dándole pues gracias a Dios por esta oportunidad de nosotros poderlo ver, sentir esta mañana a las 10 de la mañana. Esta beatificación, este acto tan solemne, tan bonito que preparó la iglesia católica venezolana para poder recibir a los altares al doctor José Gregorio Hernández. Todos los venezolanos pues se veían en las calles felices, contentos, tocando cornetas, en las iglesias sonando las campanas a las 12 del mediodía. Y esto es gratificante en estos momentos pues que tanto necesitamos esa esperanza. Y bueno, el doctor José Gregorio Hernández nos regaló esta oportunidad de sentirnos como hermanos unos con otros y estar ahí. Viviendo esta, esta beatificación y para la gloria de Dios. Realmente por la gracia y la bendición del Dios de la vida, del Dios que todo lo puede, del mismo que es ayer, hoy y siempre. Que permite que nosotros nos acerquemos a él y que permite pues estas manifestaciones para que podamos creerle, seguirle, amarle. Para que nosotros podamos tener y aumentar nuestra fe en el Dios que todo lo puede. Entonces queremos acompañarles en este, pues en esta novena, hoy en el día número 7. En el séptimo día ya de esta novena acción de gracias por la beatificación. Por la pronta. Por la acción de gracias por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ya lo podemos decir que ahora sí es viato. Y terminamos el domingo para la gloria de Dios. A las 9 de la mañana pues este, habrá una misa solemne. También allí en el Hospital del Seguro Social, donde va a ser, va a estar el obispo y con el párroco en Manuel Pernía. Allí haciendo esta, esta misa que, donde va a estar allí en San Lucas, en la parroquia de San Lucas. Y mucha gente pues se está preparando. Esta mañana estuve conversando con algunas de las personas que están organizando esta actividad, esta Eucaristía. Y de verdad que hay muchas cosas bonitas para todas esas personas que puedan asistir. Por supuesto, teniendo esas medidas de bioseguridad latente para cualquier eventualidad. Y así como sin más, pues vamos a iniciar bajo la gracia del Dios que todo lo puede. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro. Como pueblo de fe, queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu servo José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos. A buscar, a responder a la misión que nos ha encomendado, con la misma generosidad con la que el próximo Beato José Gregorio Hernández lo ha hecho. Amén. Siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor. Que su intercesión nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Su intención presente es importante en este momento. Séptimo día, José Gregorio el Religioso. Lectura bíblica hoy nos corresponde al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42 al 45. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42 al 45. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Los diez meses de José Gregorio Hernández en la cartuja de Forneta son verdaderamente dignos de meditar, porque allí, aunque no era el sitio que Dios le tenía reservado para su vida, nos dio grandes lecciones, entre las cuales podemos mencionar el amor a la familia, el cumplimiento estricto del deber y la aceptación libre de la voluntad de Dios, expresada en la voz de sus superiores. Un día, Arteaga fue a visitar a José Gregorio y después de haber hecho un recorrido por el monasterio, José Gregorio le dijo, Mis oraciones son todas por mi familia. Cada día aplico mi corazón por cada uno de ellos, las misas, el oficio divino, el de la Santísima Virgen, el ayuno, las vigilias y demás obras. Empezando por mi hermana, después por cada uno de mis siete hermanos, luego por mis dos cuñados y por mis doce sobrinos. Y así que termina, vuelvo a empezar. Hoy es el día de Blanca, de esta manera así los tengo a todos en mi corazón. Así fue el diálogo con el superior del monasterio, por lo que vamos observando la vida contemplativa, no es su ocasión, sino la vida activa y continua. Puede entrar a la orden de los jesuitas o hacerse sacerdote secular. Vuelva hacia su país y trate de adquirir lo que le falta. Descubrió en estas palabras la expresión de la voluntad de Dios. Cita del Concilio Vaticano II La santidad de la iglesia también se fomenta de una manera especial, con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para los que observan sus discípulos. Cita del Papa Francisco Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Gaudete esultate 21 Oración Venerable José Gregorio Hernández Desde muy pequeño, junto a tu madre Josefa Antonia, creció en ti un gran amor por la Madre del Salvador, bajo la abocación de Nuestra Señora del Rosario y después en Caracas de las Mercedes y demás abocaciones. Ayúdanos con tu intercepción a dejarnos tocar por el ejemplo de María, la mujer siempre fiel al Señor y poder encontrar en la fidelidad a la Palabra de Dios la dicha de quien cree, espera y vive en el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Coromoto, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José, ruega por nosotros. Oraciones finales. En este tiempo de gracias gozosas por la beatificación del siervo de Dios, queremos renovar nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la vida, de la muerte. Amén. Oración. Oración final. Queremos darte gracias, Señor, por la alegría que nos concedes por elevar a los altares a tu siervo, José Gregorio Hernández. Queremos pedirte, en estos tiempos de pandemia, que por su intercesión nos veamos libres del mal. Te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotú a un hombre de Dios, servidor incansable, venezolano, que desde la ciudad de Caracas decoyó su enorme labio sanadora. Un consagrado al servicio de los hermanos, quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, darles las gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. En este séptimo día de la novena, hoy pues estábamos reflexionando, estábamos compartiendo José Gregorio, el religioso. Recordándoles que las reliquias de José Gregorio van a estar en la capilla de San Lucas, en el Hospital del Seguro Social, aquí en la diócesis de San Cristóbal. Es allí donde está destinado tener esa reliquia. Tengo entendido que llega la próxima semana la reliquia, el cual pues va a ser un recorrido por cierto tiempo en todas las parroquias de la diócesis de San Cristóbal. Para luego estar allí permanentemente en la allí en la capilla de San Lucas, en el Hospital del Seguro. Entonces, pues todo esto se lo vamos a ir informando también en los dos días que nos quedan de novena pues para estar todos al tanto, las personas que tengan la oportunidad de asistir y bueno, porque esto es una fiesta, una fiesta para todos los venezolanos y nosotros pues nos sentimos a gusto y nos sentimos felices por eso. Y motivo a seguir a cada uno de nosotros. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos Luis Martínez y Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos mañana ya que estamos para mañana sería el día número 8, el octavo día de esta novena. En acción de gracias por la próxima beatificación. Esta era la novena que estábamos realizando. Hoy ya es deato y esto es una recopilación y adaptación de los presbíteros José Alberto Rodríguez y Segundo Eulacio. Recordándoles que al finalizar la novena tendremos la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que Dios me le bendiga, feliz noche y nos vemos mañana a la misma hora en el octavo día de esta novena.